Hola a todos, soy Coco Estadela, relatora de Pasión de Hincha y quiero mandarle un afectuoso saludo a mi medio, PDH, por estos 7 años cubriendo todo lo que es el deporte femenino, el fútbol en específico y todos los deportes tercera división. Y bueno, muchas gracias también por pertenecer a este grupo, muy contenta y muy feliz. Feliz cumpleaños, querido Pasión de Hincha.